No es tan fácil encontrar un cómplice en la vida. Alguien que te cuide, que te respete, que no te juzgue. Alguien que se ría contigo, alguien que aguante si estás triste, que se aprenda las letras de tus canciones favoritas, aunque sea tarareando. Alguien que esté contigo en los momentos importantes, alguien que te defienda, aunque tú te puedas defender. Alguien que baile contigo, aunque no le guste bailar. Nada más, porque tú se lo pediste.